¿Crees que empecemos con nuestra primera invitada de la Cumbra Rosa, Claudio Rosa? Yo me vuelvo loca. Primero, hola a toda la gente que está ahí. Sé que somos más de 100.000 en este momento. Éramos 110.000, más... No sé en qué número. 118.000 en este momento de Buenos Aires para el mundo entero. Y si querés, presentala, porque yo ya estoy ansiosa. Ella no solamente forma parte del ADN de Cris Morena, sino que también está en la nueva serie que se estrena el lunes, Margarita. Y aparte de todo y ante todo, es una hermosa persona y una artista increíble. De las mejores de nuestro país. Recibimos a Julia Calvo, por favor. ¡Venga! Beso ficticio. Hola, mi reina. ¿Cómo está? Feliz, como una niña. No, feliz. Un abrazo a todos los que están viendo. Dios mío, no me imagino. Sí, me imagino, me imagino. Como siempre, Cris. Pero claro, ¿cuándo fue la última vez que pasaste por el Gran Rex? En Primeras Damas del Musical. ¿Pero con Cris? Con Cris en el 2009. ¿Qué era eso? 2011 con los chicos. Casi Ángeles. Con los teens solos. Con los teens. A ver, sin repetir y sin soplar a los Silvio Soldán. Voy. Proyectos que hiciste con Cris Morena. Ya. Floricienta, Alma Pirata, Casi Ángeles 1, 2, 3 y Margarita. ¡Tomá! ¡Ay! Casi que al récord. Quiero más. Quiero más. Che, qué lindo. Me fascina. Soy fan de ella y nos queremos mucho y eso está bueno para laburar. Es una pregunta de tener que haber hecho un millón de veces, pero hoy se trata un poco de homenajearla no solo a Cris, sino a todo el legado que Cris viene dejando hace tantos años y con este regreso que tiene Margarita. Pero, ¿qué es lo más especial para vos de trabajar con ella? Contar cuentos. Y que los chicos y los jóvenes y la gente grande y la gente que hoy es grande y que hace un tiempo fue chiquita, siga recordando los cuentos. Siga que el cuento valga la pena, como dice ahora Margarita. Y yo recién entré, lo que es afuera, chicos. No sé si llegan a escuchar, es una locura, todavía no se dio sala. Esto va a ser un quilombo cuando entré. Y además hay muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchos chiquitos vestidos con el uniforme del mandalai. No, 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 no lo podía creer. Amor, amor. Esto te iba a decir, porque por lo general cuando los actores hacen un proyecto, digo, está la repercusión del momento en el que está saliendo, pero me da la sensación que con todo lo que vos hiciste con Cris Morena... Me siguen diciendo, ay, ¿viste lo que dijiste en tal capítulo? Digo, no puede ser, no puede ser. Me marcó, cuando me dicen me marcó, o sos mi infancia. Vos sabés, nos estás viendo de todo el mundo, pero de todo el mundo de verdad. Yo necesito saber una cosa, que es lo que quieres ver la gente con seis proyectos que hiciste de Cris. ¿Cuál es tu favorito? Tenés que elegir uno. ¿Maldad? Sí, maldad. Bueno, puedo decir tranquilamente, Alma Pirata tiene mi corazoncito, pero Casi Ángeles 3, el de las pelucas de colores, pum, para arriba. ¿Por qué, Juli? Porque me hizo hacer de todo, hasta escalar un edificio. O sea, me pidió y yo pude jugar a todo. Y me encantaba lo que contábamos. Viajábamos por el tiempo, un flash. No, no, adelantado. No, de todo, la verdad. De todo, no, la verdad. Rock and rollaban los nenes también. Un montón. Y el Rex de ese año, fiesta popular, yo bajaba de la cúpula. ¿En serio? Sí, bajaba de la cúpula cantando y después me hacían subir por un coso y después me caía por un agujero y después cantaba. No, no, no. Flash. ¿Vas a estar en el escenario hoy? No, creo que no. Por ahora no, venís de espectadora. Vengo de espectadora y además porque soy muy espectadora de Olga, me encanta. ¿En serio? Sí, me encanta. ¿Qué mirás? Y me gusta cuando está este... Este chico, el que se llama... El guapo, el cartoon. El cartoon. Jaro Pardiaco. El programa donde está él. Se extraña a la nona. Después este... Ese es el que está... Yayo y Grego. Yayo. Después el que está, este chico... Es que es tan divino también. El otro que es el que siempre de... ¿Dente? Este está muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. No, no, no. Cada vez que puedo lo veo por Instagram. Me encantan. Me encantan los... ¿Te copa el stream? Eh... No, para hacerlo. No sé, ¿por qué no? Me da re cagazo. ¿En serio? Sí. Estás haciendo stream ahora mismo, ¿sabes? Estás streameando. ¡Jodeme! Te lo juro, boluda. Estoy streameando. Es esto. Estoy streameando. Qué bueno. Me da mucha alegría, mucha emoción, te digo. ¿Qué sentís que te va a pasar ahora cuando repasemos todo el repertorio de Chris en el show? Pura emoción. Además porque me encanta lo que le pasa al público. Es genial lo que le pasa al público. Y eso me pasa a mí. Yo le quiero pedir una cosa. Mini, es re malo lo que te voy a hacer. Que no. ¿Me cantás un pedacito de alguna canción de Chris que te guste? Que te venga en este momento. Tan alegre el corazón. No, estoy emocionada. Ay, mi amor. Qué lindo. Todo se puede alcanzar. Ay, no puedo. La mamá, amor. Julia. Que nos volvamos a ver. No puedo, chicos. Estoy emocionada. Te amo. Disfruta. Disfruta mucho. Y yo también. Ustedes son bárbaras. Escúchame. Ahora nos vamos a camarines. Este...